La película final por fin se estrena. Esto es muy serio. Parece que están bajo la influencia de un hechizo de hipnosis muy potente. El mundo terrenal se verá en serios problemas. ¿Quién te ha hecho esto? Bienvenidos a nuestro nuevo mundo. ¡Imposible! ¡Sois! ¡Les haremos pagar por haber frustrado la guerra santa! ¡Siete pecados capitales! ¡Arrodillaos! ¡Elizabeth! ¡Me encanta! ¿Cuánto trabajo me das, hermano? Gracias. Ya va siendo hora de poner fin a esto. ¡Más quisieras! El clímax ha llegado. ¡Nosotros acabaremos con la maldición!